Nos hemos reunido con los representantes de la plataforma de la cárcel no se tira para explicarles cuáles han sido los motivos por los que hemos paralizado las obras de demolición. Les hemos dado todo lujo de detalles, hemos intentado aclarar todas las dudas que también nos iban planteando y les hemos indicado que lo que ha hecho el propietario es no cumplir los límites que se fijaba en la propia licencia que le dio el ayuntamiento para la demolición del muro exterior en el que se han abierto un acceso. ¿Qué debían hacer? Debían dejar un hueco de tan solo cuatro metros y medio de altura y no lo han respetado porque han demolido el muro en toda su altura total. Por este motivo hemos paralizado las obras, les pondremos y se lo hemos enseñado a la plataforma la correspondiente sanción y lo hemos notificado inmediatamente a la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma. Es más, también he hablado con la consejera y con la directora de Bienes Culturales para hacérselo saber personalmente. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Cartagena, lo tenemos muy claro. Nos comprometimos con la plataforma para informarles de cada paso que dábamos y así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo. Los actuales propietarios de la cárcel la adquirieron en el año 2017 y solicitaron –hay que recordar– su derribo total, a lo que el Ayuntamiento dijo que no y no concedió en la licencia avalado por los informes de la Dirección General de Bienes Culturales. Ante esta negativa municipal, la empresa presentó –recordarán ustedes– en 2019 una querella por prevaricación continuada contra mí, contra mi persona, pero el juzgado de instrucción número uno de Cartagena indicó a finales del año 2019 que no cometí ningún delito de prevaricación administrativa, sino todo lo contrario, que, además, actué al amparo de una resolución del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia, y con el objetivo de evitar un daño irreparable, mientras la comunidad autónoma decidía si declaraba protegido todo el edificio como BIC, como Bienes de Interés Cultural, y, finalmente, se han protegido diversas estancias que no están incluidas en la actual licencia de demolición. Vamos a seguir trabajando en este sentido de una forma incondicional y con unos aliados principales, que es la plataforma. De hecho, desde que nos reunimos con ellos, al día siguiente, a los dos días, nos avisaron de un episodio que podía haber sucedido e, inmediatamente, mandamos a la inspección y a los servicios técnicos de urbanismo por si los propietarios también hubieran incurrido en algún tipo de ilegalidad y también tenemos informe de ello y, afortunadamente, no había sucedido nada. Eso demuestra que seguimos trabajando con la plataforma en defensa de la cárcel de San Antón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!